Hola a todos. Llegamos a la segunda semana de la ofensiva ucraniana en Kursk, y las fuerzas incursoras siguen capturando asentamientos y pueblos rusos. Por otra parte, unidades de fuerzas especiales de Kiev han publicado videos donde indican que se han infiltrado en la ciudad de Kursk. En este, incluso visitan uno de los monumentos de la ciudad, que celebra el nombramiento de la localidad como ciudad heroica por parte de Vlado Putin. Pero no creo que sea algo que deba preocupar a la población local. El presidente ucraniano Zelensky, por primera vez, ha detallado públicamente los objetivos de la invasión de Kursk, que son, primero, destruir la mayor cantidad posible del potencial bélico de Rusia, segundo, realizar operaciones de contraataque que le impidan a la Federación Rusa amenazar Zumi, y tercero, crear una zona buffer dentro del territorio del invasor. El presidente también hizo un llamado a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña para acelerar la entrega de los paquetes de armas anunciados, ya que necesitan llevar a cabo a fondo el contraataque para crear la zona buffer dentro de Kursk para proteger a Zumi. Esto es exactamente lo que dijo Putin cuando lanzó su ofensiva en Kharkiv. Parece que le dieron vuelta al tablero al maestro estrategista del Kremlin. Me imagino que ya debe estar cansado que todo siga saliendo de acuerdo a su plan. Otro de los objetivos políticos de Zelensky es acabar con la retórica rusa sobre la escalada. Ucrania ha demostrado, una vez más, que las líneas rojas trazadas por Putler no son más que una artimaña diseñada para reforzar la timidez política occidental sobre la transferencia de material militar. La solicitud de Zelensky por acelerar la entrega de armamento es apoyada de manera entusiasta por el senador republicano Lindsey Graham, que acaba de volver de Ucrania. Dice que al inicio de la guerra les dijeron que Kiev caería en cuatro días, pero aquí estamos, dos años y medio después, y ellos están dentro del territorio ruso y han tomado de vuelta más de la mitad de lo que Putin logró conquistar al inicio de su invasión. Por lo que tenemos que enviarles lo que necesitan para lidiar con la invasión de Iván. Por su parte, los propagandistas de la televisión rusa, de los cuales se nutren de noticias nuestros rusófilos locales, han empezado lentamente a reconocer la situación. En ese segmento, dicen que se ha dicho mucho en su programa que uno u otro gobierno vendrá en algunos países y que dejarán de ayudar a los ucranianos, o que simplemente se les acabará a los soldados a Ucrania, y por lo tanto, nosotros ganaremos. Hemos escuchado estos argumentos muchas veces. Pero vemos la situación en el frente y no es tan optimista. Incluso en el segmento aquí, se dice que ellos están en agonía. Pero ellos no están en agonía, es obvio, están avanzando. Preocupadas por este tipo de revelaciones, las madres y esposas de los soldados rusos hicieron un video en el que como madres y patriotas, dan su consentimiento y bendiciones a los diputados y a sus hijos, porque ha llegado la hora que ellos vayan a defender a la madre patria. Les dicen que creen en ellos y que están seguras que lo lograrán. Les dicen que ellos sí son hombres de verdad y que ya no es el momento de apretar botones, sino de tomar las armas para proteger a la gente. Les dicen que confían en ellos para proteger las fronteras, que sus hijos lo están intentando, pero ustedes lo pueden hacer mejor. El país espera que vuelvan victoriosos, les piden que oren, tal como lo hacen en los comerciales de la operación militar especial. Y que traigan a sus hijos a casa, sanos y salvos. Suficientes de ellos han sido desmilitarizados. No hay hombres suficientes en el país, así que, diputados, toda nuestra esperanza están ustedes. En el frente, las fuerzas ucranianas han destruido un tercer puente sobre el río Sein, aislando casi completamente el distrito de Kluskov. Según fuentes rusas, sus fuerzas al sur del río están integradas por tres brigadas, las que ahora solo tienen dos puntos para cruzar el río. Un puente de pontones en Kluskovo y un pequeño puente a 8 kilómetros de la frontera en Kariz, pero que está al alcance de la artillería de Kiev. Dada la situación, los ucranianos podrían lanzar en cualquier momento un movimiento de pinza y rodear a las fuerzas rusas aisladas al sur del río. Capturar una gran cantidad de prisioneros y más de 700 kilómetros cuadrados de territorio. Si logran completar esta operación, será un duro golpe para Moscú. En otra zona del mismo frente, Ucrania ha capturado la ciudad de Obukovka, como lo confirman fotografías de tropas ucranianas frente a la oficina de correos de la ciudad mostrando su bandera. Los combates han continuado durante todo el día, con tropas rusas buscando y atacando activamente a grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos en la zona gris. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están consolidando el control sobre territorios previamente capturados y se han centrado en cortar el tráfico de los refuerzos y abastecimientos rusos a través de la carretera al oeste de Rilsk, utilizando drones kamikaze. Ahora, el shock inicial de sorpresa experimentado por los rusos ha comenzado a disiparse. Poco a poco están armando su respuesta a la ofensiva ucraniana, aunque esta respuesta sigue siendo insuficiente en escala y coordinación, lo que permite a las fuerzas ucranianas mantener una postura ofensiva. El ánimo de los soldados incursores no ha disminuido y un soldado ucraniano cedió el tiempo para revelar el secreto de por qué las columnas atacantes han avanzado tan rápida y exitosamente hacia las profundidades de la región de Kursk. Pues simplemente no perdieron el tiempo robando lavadoras, sanitarios y otros enseres. Bastante simple, ¿no? Un hecho notable sucedió cuando por primera vez en la historia se pudo ver un tanque con la tradicional bandera blanca, roja y blanca de Bielorrusia. El blindado fue visto en la zona de operaciones de Kursk, donde los voluntarios bielorrusos están luchando hombro a hombro con Ucrania contra los rusos. Las fuerzas ucranianas siguen capturando una gran cantidad de equipos y prisioneros. En este caso, vemos un camión logístico que al ser examinado se vio que transportaba, entre otras cosas, una caja llena con las nuevas miras holográficas Valdai PG-210 completamente intactas que se instalan en los rifles de asalto de la infantería. Lamentablemente, no todo el equipo ruso vale la pena ser capturado, pero bueno, de algo servirá a los incursores esta moto con sidecar de Iván. Por otro lado, imágenes satelitales han revelado las secuelas de un incendio en el depósito de petróleo Rosreserv en la región rusa de Rostov, causado por un ataque con drones ucranianos. El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Proletarsk, y los informes indican que un ataque anterior provocó un incendio que afectó al menos cuatro tanques de combustible. Ahora una pregunta. ¿Crees que las tres brigadas aisladas por el río Sein lograrán ser rescatadas? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal.